Aquí y allá en todas partes, siempre soy en todo el planeta. Vamos a saludar a un amigo que queremos mucho, que tenemos muchas cosas para hablar con él, que tomó una decisión, él y sus compañeros que están en estos momentos detenidos, de no recibir visita durante los 15 días, tener una autocuarentena dispuesta por ellos mismos. Estamos hablando de nuestro amigo, columnista del programa, vicepresidente, mandato cumplido, Amado Udú. Amado querido, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Daniel? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo andás? Por lo de amigos, sobre todo. ¿Cómo andás por ahí? ¿Cómo están las cosas ahí en el penal de Seiza, en la unidad 31? Esto de llueve sobre mojado, ¿viste? Como la canción de Sabina Páez. Bien. Porque, sobre una situación que es difícil, dura, además de injusta, ilegal, bueno, ahora pasa algo que nos está pasando a todos los argentinos y, bueno, en todo el mundo. Así que, lo que tratamos es de tomar una decisión que, ante la, el servicio no puede cortar las visitas porque es un derecho constitucional. Pero a nosotros nos pareció que era el momento de tomar una decisión entre todos, porque lo que estamos viendo en otros países es que, cuando no se toman decisiones drásticas, se hace demasiado potente. Y con el discurso del presidente y las cosas que planteó, me parecía que había que alinearse con esa situación, porque la comunidad acá adentro somos nosotros más los trabajadores y las visitas. Entonces, bueno, acotar al mínimo, riesgo cero no existe, pero acotar al mínimo el riesgo era algo importante que quisiéramos y en eso estuvimos. Y además, mantener el aislamiento social entre ustedes, estando en el interior de un penal, es un poco más complicado, un poco más difícil, ¿no? Por eso te decía que es un paso adicional, ni siquiera tenemos cómo comunicarnos por internet o, viste, tener Skype o esas cosas. Sí. Eso, acá no hay. Tu vía de comunicación es esta, la vía telefónica. Estamos en los 80. En los 80, bueno. Un teléfono público como el que había en la calle antes. Muy bien. Ya no hay más. Sí, hay en muy pocos lugares, entre los pocos lugares que hay son los penales, ¿no? Acá adentro, sí. Bueno, ¿cómo estás observando esta crisis que un sector, y nosotros la calificamos, ya no es una crisis financiera, si querés te comunico que en este momento el riesgo país está a 3.900 puntos, que las bolsas del mundo se están derrumbando, que ya no es el lunes negro, sino que es el lunes, martes, miércoles, bueno, todas las semanas. Esta es la Semana Negra. Semana Negra, y pareciera ser que va a ser un momento muy duro. Pero a vos te tocó, siendo funcionario público, creo, eras director de la ANSES en ese momento, estar en la última gran crisis global, que era una crisis de origen financiero, que fue la crisis del año 2008, más conocida como la caída de Lehman Brothers, pero con otras derivaciones. Acá estamos en una crisis de carácter, me animaré a decir, humanitario. Acá lo que está puesto en duda es, ni más ni menos, que el concepto de humanidad, el concepto de vivir en sociedad, cuáles son los acuerdos que tenemos entre nosotros para vivir en sociedad. ¿Cómo lo estás observando vos, Amado? Mira, antes de que estallara esta desgracia del coronavirus, a mí me parecía que estábamos cerca de un 2008, en términos financieros internacionales. Yo creo que ya la burbuja estaba teniendo un tamaño similar a la que existía en el 2008. Y creo que esta desgracia, esta situación, que el tiempo dirá cómo se produjo y por qué, aceleró una situación que ya está dando vueltas. Esta situación en la cual los activos financieros cuadriplican o quintuplican, según cómo lo midan el PBI de un año, en que la deuda triplica al PBI de un año. Esto en términos globales, digo, ¿no? Cuando vos sumás toda la deuda del mundo, de los gobiernos, malas personas, malas empresas, triplica el PBI. Entonces, era una situación en la cual ya se veía venir una especie de 2008. Una cuestión que ya en la salida del 2008 mismo, nosotros lo decíamos que esto iba a volver a pasar. A mí me tocó ser Ministro de Economía desde el 2009 al 2011. Y en todas las presentaciones, junto con Brasil, en los G20, en el Fondo Monetario, nosotros veíamos que las medidas que se estaban tomando permitían aparentemente salir de la crisis para generar una nueva crisis. Del mismo tenor. Porque, como vos bien decís, acá lo que está en disputa es cómo está funcionando la comunidad internacional. Y esto tiene que ver con la arquitectura financiera internacional y con un sistema que empeora permanentemente la distribución del ingreso. Si uno mira lo que pasó desde 2008 a hoy, la distribución del ingreso es peor. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad hay socialismo para los banqueros y capitalismo salvaje para los trabajadores. Entonces, esta situación internacional se ha ido agravando. Y esta no es una cuestión de Argentina, sino que Argentina se ve inmersa en ese sistema. Con la desgracia adicional que apareció el gobierno de Macri, que lo que hizo fue plegarse en forma, quiero elegir bien los adjetivos, muy irresponsable, pero también muy corrupta a ese sistema. Entonces, las consecuencias, bueno, se ven en el mundo, no solo en la Argentina. Y Argentina tiene una gran oportunidad porque tiene un gobierno de otro signo, un gobierno que en este caso está demostrando, me parece, mucha valentía para encarar diciendo las cosas que pasan, diciendo la verdad, a diferencia de Macri, lo que pasa con la salud. Porque si uno mira esto, imaginémonos lo que pasaría hoy si estuviera Macri, ¿no? No tendríamos un Ministerio de Salud. No, sería, me imagino lo que sería Mauricio Macri, presidente, y Marcos Peña a cargo de la comunicación. Y la verdad que me produce un profundo escozor. Se nota que este es un gobierno que tiene otra sensibilidad. Hoy tendríamos al presidente jugando al tenis y chateando al jefe de gabinete. Sí, ese es un cambio notable. Alberto Fernández, hay matices en su gobierno, nosotros los hemos marcado, pero es una persona que tiene una sensibilidad política y social que Mauricio Macri no tenía. Pero además se lo toma en serio. Y además se lo toma en serio y además está, a mi modo de ver, está leyendo de un modo correcto lo que está sucediendo. Esto es una crisis, lo que llamaríamos los comunicadores o los periodistas, una noticia en desarrollo. Esto es una crisis en desarrollo. Totalmente. Estamos recién nosotros viviendo el primer coletazo de la crisis. El punto más alto de la crisis seguramente llegará dentro de algunas semanas o dentro de un mes y pico, pero estamos hablando de un gobierno que tuvo mucha sensibilidad. Se suma acá a nuestro programa, estamos siendo esta semana espalda contra espalda con nuestro querido Rulo de la Torre. ¡Qué grande! Rulo. Amado, querido, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Rulo? Bien, bien, bien. Ahí peleando. Es decir, anda muy bien el sistema de salud, anda muy bien. Lo que no anda muy bien es Fivert, el peleando en casa para que... Para que te pongan Fivert. Porque me lo conseguí. Las cuestiones de la privatización. ¿Te das cuenta? Ya vamos a ir a ese tema, Amado, casualmente. Está igual. No, no, escuchándote con mucha atención. Obviamente me interesa mucho la análisis que estás haciendo. Ayer conversábamos con Rulo vía telefónica también y, Amado, pareciera ser que ayer fue, a mi entender, el mejor día del gobierno, anunciando, según decía más temprano Adrián Murano, dos puntos del Producto Bruto Interno en programas de estimular la demanda, de poner guita en la calle, para decirlo no académicamente. Bueno, esto es central en esta etapa, ¿no? Porque, ¿bajás un poco, José? Porque, justamente, lo que se requiere es un programa que permita fortalecer el mercado interno y fortalecer la actividad dentro del país, que fue, nosotros lo hicimos con mucha potencia, sobre todo en el año 2009 y 2010. Y cuando uno mira retrospectivamente, esto fue lo que hizo China, Estados Unidos y Europa en distintos niveles. China fue el país que mejor salió de la crisis, pero yo te diría que tal vez el segundo haya sido Argentina en la crisis del 2008. Y acá viene el gran interrogante, ¿no? Bueno, es el momento de ejercer la soberanía monetaria, es el momento de ejercer la soberanía fiscal, es decir, la utilización del presupuesto público. Es una gran desgracia y una gran oportunidad al mismo tiempo. Y a mí me parece que desde el momento que el presidente hizo la primera cadena, fue un discurso muy potente, muy exacto, muy correcto, el tono y los términos. Bueno, ahora hay que continuar por este camino y es clave fortalecer el mercado interno y esto requiere, el único que puede hacerlo es el Estado. Hay también algunas señales, y en esto quiero conocer tu opinión, que me parece que empieza a darle alguna importancia al seguimiento de qué es lo que hacen algunos sectores privados, sobre todo en bienes esenciales, qué hacen con los precios, si hay una mayor demanda, si ahí va a haber una respuesta de la producción, dado que hay una capacidad ociosa, como recorrió ayer Matías Kulfas, que es mayor al 40%. Digamos, esto que es involucrarse un poco en el proceso productivo privado, me parece interesante y diría que de ayer tuvimos una primera señal, tampoco es que dijeron ahora vamos a controlar todo esto, ¿no? Pero es el camino, me parece que en circunstancias como estas, que se parecen en mucho sentido a las grandes emergencias, donde nadie debiera sacar ventaja de la situación, entonces es como una muleta para hacer lo que hay que hacer, y lo que hay que hacer es involucrarse, como bien decís, en el proceso productivo, pero además en la cadena de la comercialización. Yo creo que un gran daño de la vida moderna son los supermercados, sobre todo lo que está sucediendo en la Argentina, ¿no? Que los supermercados se instalan en cualquier lugar de los centros urbanos, que no tienen control, que abren todos los días, esto no es así en todo el mundo, muchas veces nosotros tendemos a pensar, bueno, el mundo moderno es así, no, el mundo moderno no es así, si fuera así, tampoco habría por qué aceptarlo, pero no es así, hay lugares donde los supermercados no pueden abrir los domingos, donde no puede haber supermercados en los centros urbanos, entonces, y hay otro tipo de controles del Estado sobre el funcionamiento, la rentabilidad, porque el supermercado no solo daña al consumidor con sus estrategias, sino que también destruye a las pymes con sus mecanismos de compra, con cómo les paga, con cómo discrimina, porque hay una alianza internacional entre Procter & Gambler, Unilever, que son las cadenas que producen los productos de consumo masivo, de dentífricos hasta tomates y ese tipo de cosas, los medios masivos que hacen propaganda para esto, y las cadenas de supermercados, porque nosotros tenemos que tener en cuenta, una cosa es que no podamos producir un iPad, pero otra cosa es que las latas de tomate y esas cuestiones estén en manos de multinacionales, el caso de la leche es clave en este sentido, se dice que un litro de leche recorre más de mil kilómetros en Argentina y muchas veces para volver al mismo lado donde se produjo, en este sentido Paco Durañona que cuando fue intendente de Areco tuvo políticas, me parece muy interesantes, que él denomina raigo, pero que tienen que ver con la producción local y con la escala local y me parece que es un camino que encaja perfecto en la economía que hace falta. Si, estamos hablando de un tambo, que no necesita demasiadas condiciones climáticas ni especiales. Él lo llama la leche del día, o sea, es una leche que se produce y se pierde, pero se pierde grandes cantidades llevándola hasta las empresas monopólicas y volviéndola al domicilio. Amado, sí, y hay otro problema que tiene que ver también con esto que estás hablando, que estás describiendo la leche, que muchas veces los productos frescos son más caros en la provincia donde se producen que hasta en el área metropolitana, en la capital federal, por este recorrido que vos decís que hacen de ida y vuelta los productos para... Exactamente, para tener una marca pierden valor, porque si me permiten, y estoy hablando mucho me parece que... No, te escuchamos atentamente, Amado. Cuando... estoy larguero porque estoy encerrado. Y yo te agarré arrancado, así que tengo más ganas de escucharte que el resto. No, yo creo que está pasando en la economía mundial. El sistema de precios, nos pasamos 5 años de la carrera, 2 años de la maestría, y después todo lo que uno pueda seguir estudiando, nos meten en la cabeza que, bueno, es la forma de generar valor y de asignar correctamente los recursos y demás. Y yo creo que los sistemas de precios en las condiciones del capitalismo financiero se han convertido en un sistema de extracción de valor, no de generación de valor. Es decir, las comunidades generan valor y los monopolios se lo llevan a través del sistema de precios. Y esto va desde los productos de consumo masivo hasta los servicios públicos. Es un esquema en el cual, como pareciera que lo único importante son las finanzas y cuánto vale la acción hoy, no importa qué valor genera una empresa. Y es porque es un sistema que está dañado, que no está hecho para funcionar en el capitalismo financiero. Hayman Miski, que es un economista norteamericano para mí muy importante, que trabajaba en el sistema de la Reserva Federal, decía que el sistema de precios, el sistema de mercado es algo extraordinariamente bueno para asignar todo aquello que no importa. Y me parece que hoy eso se ha exacerbado. Entonces las cuestiones macroeconómicas, las cuestiones que involucran a la comunidad, las que determinan la distribución del ingreso, están realmente funcionando muy mal. Aprovecho que me dejó el micrófono Toñetti, un minuto para meternos en estos temas. Digo, en esto que estás hablando, tan importante que es el tema del sistema de precios, si tiene una respuesta bien, si no te la dejo para la próxima, para que la estudies. ¿Argentina tiene chance de lograr algún tipo de desconexión de los mercados internacionales para que los precios no se lo determinen desde afuera? Digamos, esto es obviamente la teoría de Samir Amin, que algunos están recogiendo ahora y planteándolo para este momento argentino también. Te la debo. Sí, ¿no? No, no soy Macri. Al contrario, no, no, no. Yo creo que hoy la palabra desconexión está devaluada por el sistema mediático, pero yo creo que el país tiene que lograr un mercado interno potente protegiendo a las empresas y desconectándose en algunos temas, sobre todo en temas financieros. ¿Qué sería desconectarse en temas financieros? Tener una regulación muy potente, que yo creo que nosotros la habíamos empezado a hacer la arquitectura interna a eso y proteger a las empresas locales, sobre todo a las pymes. Proteger, yo creo que es una palabra que no sé por qué no les gusta. A mí me encanta la palabra proteger. Es lo que hace un padre con sus hijos, es lo que hace una comunidad. Hay que proteger a las empresas locales, hay que revalorizar las palabras que el neoliberalismo ha devaluado, como ha devaluado la vida. Y en estos términos me parece que el sistema financiero está hecho para convertir a los países en grandes casinos donde viene una oleada de supuestamente inversiones, no hay ninguna inversión. Fíjense en la época de Macri que adorrió todo el sistema financiero, lo que hubo es una gran ruleta, que era más parecida a una ruleta rusa que a una ruleta de casino. Entraron toneladas de dólares para irse al día siguiente habiendo ganado intereses en pesos. Entonces lo que nosotros necesitamos es inversión en la economía real. Y eso no tiene nada que ver ni con Wall Street, ni con los flujos de capitales. No hay país que haya salido adelante sin un esfuerzo de inversión interno, donde el Estado haya tenido un rol preponderante y el sector privado haya sido parte de este camino. Pero este cuento de las inversiones son movimientos de fondos nada más, es una ruleta, es un gran casino. Recomiendo ver la película de Big Short, se llama, creo que es La Gran Apuesta. La Gran Apuesta. La hemos recomendado en este programa, está en Netflix una película muy interesante, con Brad Pitt y... Y está Selena. Sí. Y es una película que en Estados Unidos no le hicieron los kirchneristas del relato. Porque el relato es la verdad, eso es lo que no dicen. Amado, a ver, nosotros ayer dijimos este es un momento, no a partir de nosotros, un amigo que nos dijo, este es un momento Fernando VII. Qué polémico. No, en el sentido, a partir de la guerra, del principio del siglo XIX, ¿no? La farsa de Bayona, ¿cuál sería? Bueno, explícanos eso, qué sería. La farsa de Bayona es cuando al rey que le habían dado la corona se la devolvió al padre de Fernando para que se la den a Napoleón. Es un episodio previo, digamos, a todo lo que vos llamás momento Fernando VII. Bien, la cuestión es... Y otra pregunta que va relacionada con eso, con la idea del momento Fernando VII, es en el año 2008 se produjo la que es, para mí, para muchos, y muy destacada, una de las medidas más importantes del ciclo kirchnerista, que es la recuperación, la reestatización de los fondos jubilatorios, que permitió, entre otras cosas, la Asignación Universal, el Plan Procrear, convertir casi el ANSES en una banca de estímulo. Pregunta, ¿no? ¿Este no es un momento también como aprovechar la detención de Fernando VII, de alguna manera, que está en un poco el discurso neoliberal, está a la retaguardia, está en retirada, está en cuestionamiento, como para avanzar con medidas similares? Yo no tengo dudas. ¿Y cuáles serían esas medidas? A ver. Porque, déjame, complementario, esto es un poco que vos relatabas, eso es la desconexión en términos modernos. ¿Está bien? Un sistema jubilatorio que estaba privatizado y regalado al sistema financiero internacional y local, convertirlo en una herramienta de acción del mercado interno y de la vida interna de los argentinos. Es tan tonto como recuperar el ahorro interno de los argentinos para los argentinos. Parece una herejía, ¿no? Sí. En ese momento, cuando vos lo propusiste, que se lo propusiste en ese momento al jefe de gabinete de Massa, que se lo llevó a Cristina y en ese momento lo consultaron con Néstor Kirchner, muchos te dijeron es una locura, ¿no? Sí, sí. Un funcionario muy importante salía al despacho de Cristina y decía a ver qué pelotudez vas a proponer. Textual, ¿eh? A ver qué pelotudez vas a proponer. No sabía qué era todavía. Ah, sí. Un funcionario muy importante. Pero Massa le había dicho a la presidenta que yo venía con una idea, no sé qué adjetivo habrá usado, pero muy loca seguramente. Sí. y esta medida a mí me gusta mucho lo que puso Cristina sinceramente creo que es tal vez en términos políticos una de las cosas más importantes que yo tengo en mi espalda positiva que es esta fue una medida política, económica y simbólica y me parece que eso es lo que vos llamás el momento Fernando VII, ¿no? Que está la chance de que confluyan estos tres ejes de la vida comunitaria. ¿Cuál sería en el momento el momento AFJP actual? Digamos. Yo hace bastante vengo pensando y alguna vez te lo dije y en algún otro programa que hoy el rol ese lo tienen las empresas de servicios públicos que las grandes extractoras de valor de las sociedades son las empresas de servicios públicos y esto va lo vimos en Francia con los arecos amarillos lo vemos acá y tiene que ver con no es que alguien sea malo o bueno es que institucional y y orgánicamente es dañino porque no tiene ninguna lógica primero no hay empresarios porque no arriesgan porque no innovan porque no invierten capital es decir quien está sentado como dueño de eso no es un empresario es un rentista es un rentista que tiene un territorio delimitado que es un coto de casa donde tiene a las presas quietas que son los habitantes también entonces el primer concepto ahí hay solo renta no hay no hay actividad empresarial así que en la lógica del capitalismo misma es un disparate segundo eje es el determinante de es el determinante de las del ingreso real de la sociedad cada vez ocupa un ingreso más grande del ingreso de los trabajadores las tarifas por esa misma dinámica monopólica y rentística ¿está bien? porque además en términos económicos está claro que primero es un monopolio natural que después se convierte en un monopolio legal o sea en economía monopolio natural es una actividad que los costos medios bajan tan rápido que tiende a concentrarse en muy pocas manos bueno está claro que las economías de redes y no de redes de las modernas sino de redes de las antiguas que van desde ferrocarriles a electricidad o al agua y el gas que circula en una red tiende a concentrarse naturalmente bueno el paso siguiente ha sido que se han convertido en monopolios legales entonces el primer eje desde el punto de vista de la economía a mí no me gusta decir ortodoxa simplemente la economía entre comillas profesional que se enseña en las universidades y que tapa a otras economías que podrían estudiarse es un disparate Amado para que se den las condiciones de una medida de esas características que honestamente no se vislumbra no se vislumbra en el corto y mediano plazo porque a ver en el 2008 2009 vos tenías un proceso que se llamaba kinderismo que había tenido como antecedentes la recuperación del correo antecedentes la recuperación de la empresa Aguas Argentinas transformada en AISA creo que es contemporáneo en ese momento la recuperación de Aerolíneas Argentinas si no me equivoco bueno estamos hablando de un gobierno que tenía como voluntad recuperar para la sociedad toda a través del Estado diferentes resortes de la economía la pregunta pareciera ser que no se estaría dando por lo menos la impronta de este gobierno por ahora el gobierno después dejame volver sobre los servicios públicos pero el gobierno tiene una estrategia originariamente centrada en el tema de la deuda también y eso lo ha explicitado el presidente esto no es una opinión mía sino que es lo que explica el gobierno eso se da en una convicción en un marco internacional y en un marco político bueno que tenía o tiene un nivel de alto de racionalidad más allá de que algunos podamos pensar que no era el tema uno pero el gobierno tiene esa decisión y bueno está bien es un tema importante que hay que acometer y que me parece que es central resolver ahora a partir de eso a veces las circunstancias cambian los momentos cambian me encantó esto en el momento Fernando VII los datos que uno no puede alterar que son el contexto donde opera cambian y bueno esto te abre nuevos caminos nuevas oportunidades y ahí hay que tomar nuevas decisiones y me parece que si vos le preguntabas a Trump dos semanas antes que iba a hacer con el coronavirus y te decía estoy en elecciones por 4.000 casos yo no voy a perder 40 millones de votantes ahora esas circunstancias se van alterando y justamente lo inteligente de los gobiernos es decir tomando decisiones distintas por eso a mi no me gusta dividir la economía en ortodoxa y heterodoxa porque el heterodoxo termina siendo un ortodoxo del otro lado yo creo que la economía tiene que tener una gran caja de herramientas gran inteligencia y sensibilidad para ir eligiendo las herramientas en cada momento vos decís que las circunstancias pueden derivar a que así como Merkel puso a funcionar la maquinita de euros lo mismo están haciendo los que eran los talibanes de la justa y la autoridad en Europa lo están haciendo porque no les queda otra porque es para que sobrevivan sus sociedades esto puede pasar en la Argentina y se pueden generar las condiciones como para que haya un avance en ese sentido ¿te imaginás? yo no no estoy hoy en el gobierno me cuesta opinar eso yo soy votante de este gobierno entusiasca de este gobierno y tengo mucha expectativa por los 40 millones en este gobierno creo que se abre creo que se abre ese espacio pero ¿pero hace falta que haya un amado vudú que diga presidente tengo una idea muy loca ¿cuál? yo creo que hay que cuidar a todos y todas los funcionarios porque la Argentina tiene una oportunidad extraordinaria ¿cuál es la oportunidad extraordinaria? y tiene una oportunidad de fortalecer el mercado interno de convertir una desgracia en un en un compartir la sensación de ser argentinos yo en el twitter de antes de la noche donde con todo dolor le pedía a Mónica que pida que no vengan decía es momento de cuidarnos entre todos este cuidarnos entre todos yo sueño con que exceda al tema del coronavirus y que cuando pase nos cuidemos más todavía entre todos y me parece que que el presidente es un poco lo que dijo en su en su conferencia de prensa y creo que tenemos una oportunidad realmente extraordinaria además como vos decías hace un rato lo voy a traducir de agarrar al sistema distraído que fue un poco lo que pasó entre el 2008 y el 2011 ¿no? y bueno hay funcionarios que tienen esa experiencia que están en el gobierno que que tienen la chance de de proponer ideas y ir en este en este sentido y y me parece que bueno que yo sueño con que Argentina tiene una gran oportunidad y que la va a usar lo mejor posible y que el límite está en una mezcla de de voluntad política y convicción y y de valentía por eso me parece que el presidente fue muy valiente en esto como fue muy valiente en tomar medidas como poner un impuesto al dólar eso en Argentina era impensado y yo creo que es una de las medidas más importantes que se tomaron en términos de de lo económico y y bueno esta es la expectativa ¿no? Amado querido un abrazo muy grande te queremos mucho la cantidad de mensajes me animaría a decir casi 100 mensajes que estamos recibiendo de nuestros oyentes que lindo bueno muchas gracias al 11 3200 0530 todos saludándote mandándote un abrazo muy grande deseándote fuerzas y demás hoy te hablamos de los servicios públicos en profundidad dale y permitime agradecer a todas y todos los que vienen a acompañarnos a esta situación tan fea agradecerle también acá a los compañeros que vivimos juntos porque para muchos es muy difícil no ver a sus familias a sus hijos durante estos 15 días es un gran esfuerzo porque es el contacto con la vida y y bueno y decir que estemos más juntos que nunca y nos tomemos esto en serio que es muy importante lo que va señalando el gobierno para poder achicarlo porque riesgo cero no existe y y aún haciendo todo hay chances de que salga bien así que hay que romperse el alma para que salga bien y ser muy coincidentes un abrazo grande chao mucha fuerza chao amado vudú ha pasado por nuestro programa esto es siempre soy por AM530 y cipricaradio.com amado chau amado Gracias.